buenos días y el tutorial de youtube de hoy es las cintas de mi capa vale acordes que el compás que vamos a hacer va a ser este pulgar mano vale acordes pues la menor mi mayor tiene alguno más sol y do yo creo que ya ni más variantes bueno cambia de tonalidad que ahora hace un la mayor y un mi mayor la mayor y mi mayor vale veamos con ella vamos con la canción y hace una intro con la menor re menor tal 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 venga vamos con ella re, la menor, la, re, la, la de la walterna a la central La sección. La sección. Tres, dos, tres. El fondo de la mina es el metal. Y del fondo de los mares el coral. La sección. La sección. El cariño que te tengo te engolió. Un volmesi boys y sumber Magdalena La sección. Si. ¿Si? ¿Si o si 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 o Si. La y la, regaito, la y 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 la No preguntes cuándo yo te conocí, ni averigües las razones del querer Solo sé que mis amores no sentís, el porqué no lo sabrías responder Para mí no existe el tiempo ni razón, el porqué te quiero tanto corazón Con tu amor, a todas las horas viviré, sin tu amor cariño mío moriré Para mí no existe el tiempo ni razón, el porqué te quiero tanto corazón Con tu amor, a todas las horas viviré, sin tu amor cariño mío moriré Y enterándose en el viento, a las cintas de mi papá Y cantando a toda la vista de mi papá Y en el cielo de la noche, que nos dan con su latita de mi papá Y el me vine la, pasto de ti Y un repillo de campanas, un repillo de campanas Lo mejor para la vida La, la